Hola chicas, stop, ¿es español? Vale, perfecto, no os voy a vender nada, no soy vendedor, yo me has mirado con pinta de que soy vendedor, pero yo no lo soy ¿No? ¿Tengo pinta de vendedor o no? No, bueno Un poquito, pero oye, un momento que no os he dicho lo que venía a decir, ¿es verdad? ¿De dónde sois? De Honduras De Honduras, perfecto Y venís caminando las dos sincronizadas, a la misma velocidad, ¿os habéis dado cuenta? Y encima estaba la música de fondo, y estaba quedando muy estilo caribeño todo, muy chulo Y he dicho, bueno, se lo voy a decir, porque encima me está gustando el ritmo que llevan y todo, ¿sabes? Y bueno, como comprenderéis, el mío que deciroslo, ¿qué te parece? Me gusta como me has mirado al principio, con cara de, este me quiere vender algo, o viene de una meninaje o algo Pero en realidad no, en realidad quería deciros eso porque soy así, muy espontáneo ¿Lo entiendes? Ah, correcto ¿Sí? ¿Por qué vais caminando así con ese ritmo? Porque caminamos así ¿Es el ritmo de Honduras? Seguro que sí Seguro Es que lleváis poco tiempo aquí Imagínate Y todavía tenéis la energía hondureña Ya A mí me encanta la energía de por ahí, ¿sabes? Porque yo llevo mucho tiempo aquí en España y aquí la gente es como más tranquila ¿Pero si eres de aquí? Yo no ¿De dónde eres? Tengo acento, ¿de dónde soy? No sé ¿De dónde creéis que soy? ¿Dónde estás tú? ¿De qué? Ah, nunca habéis ido Ok, es muy bonito el país, pero es mejor Madrid Por eso yo estoy viviendo aquí Pero no he conocido muchas hondureñas yo en Madrid A lo mejor por eso me ha sorprendido de vuestro rollo, vuestra energía a la hora de andar Y he querido venir a hablar con vosotras, ¿no? La verdad, me gusta mucho cómo miras Tienes la mirada ahí como... Sí, sí Súper potente, ¿verdad? ¿Sabe mirar muy bien? ¿Sabe mirar bien en tu amiga, verdad? A la gente ¿Siempre miras así o solo hoy? Bueno, a veces ¿A veces? ¿Qué veces? Hoy es una de esas veces Te mira así, qué guay ¿A ti también te mira así, siempre? Sí, seguro que sí ¿Ah, sí? ¿Te pones nerviosa o así? ¿No? A mí me vas a poner... Como me miras mucho así Me vas a acabar poniendo nervioso y todo Mira que yo no me pongo muy nerviosa muchas veces, ¿eh? Sí Es que tú sabes mirar ahí bien Es como... Se te va bien mirar potentemente ¿También? Igual si... Si me miras mucho, ¿eh? Si no, no Solo si me miras mucho Bueno, igual yo si me miras mucho Mira, me pongo nerviosa ¿Eres... ¿Eres... ¿Eres de ponerte nerviosa o qué? Sí ¿Eres tímida? Un poco ¿Es un poco tímida tu amiga, no? Sí Tú eres la extrovertida del grupo Sí, ella es la extrovertida Y tú eres la tímida del grupo ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres la que manda aquí La que maneja el cotarro ¿Eh? No lo dice, no La tos ¿Las tos sois tímidas? No Bueno, yo no me considero tímida No sé Tú eres tímida Tú eres muy alegre, ¿eh? Se te ve que estás sonriendo desde el principio Lo cual eso mola Eres extrovertida porque estabas interactuando, hablando conmigo, ¿no? Y no me conoces de nada Por lo tanto... No Pues no te conoces Es una chica tímida Es una chica tímida no lo hace, ¿sabes? Tú en cambio sí quieres más timidilla, ¿verdad? Sí, sí, yo fui como más desconfiada, ¿eh? Eres más desconfiada Pero de mí desconfías Yo tengo cara de niño bueno No puedes desconfiar de un niño bueno Bueno, sí Tú tienes cara de mala No sé si me podía yo fiar Ah, ¿sí? Sí, como... De no ser muy de fiar Sí, sí No, yo no me fío muy fácil, ¿eh? No te fías muy fácil ¿Y de ti se fían fácil? Bueno, no sé... Bueno, puedo hacer que sí Puedes hacer que sí ¿Cómo lo harías? A ver... Puedo hacer que sí Tengo que fiarme de ti ¿Cómo harías para que yo me empiece a fiar un poco de ti? No sé, hablando, a ver... ¿Cómo hablas y todo? ¿Ya? ¿Cómo hablo yo? ¿Pero y tú? ¿Qué tendrías que decirme a mí? Para que me empiece a fiar un poquito de ti No sé Tienes que conocerme para que me fie ¿Cómo te llamas? María María Yo soy Ordeán ¿Encantado? ¿Encantado? Yo soy сотuro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!